Estaba con la viceministra de Cultura hablando de algunos temas importantes, entre ellos el famoso tema de la Casa de la Juventud. La Casa de la Juventud en su momento generó y llevó adelante la mayoría de las personas que hoy son parte de una asociación de desarrollo. ¿Y qué estamos haciendo hoy con nuestra Casa de la Juventud? ¿Dónde está la Casa de la Juventud? ¿Y dónde están los jóvenes? Porque al final de cuentas, aquí esto no es un tema de quién tiene la administración de la Casa de la Juventud o qué se va a hacer con la Casa de la Juventud. No, el tema es dónde están nuestros jóvenes, qué están haciendo nuestros jóvenes y es una responsabilidad que tenemos nosotros como administración municipal, como consejo municipal y como agrupaciones municipales. De esta manera vuelve a ser noticia la Casa de la Juventud, ubicada en San Isidro de El General. El alcalde, Emanuel Ceciliano, tocó el tema en la sesión municipal del martes 14 de mayo. Su posición fue secundada por los regidores quienes manifestaron la importancia de este espacio y que nuevamente se reactive. El ministerio debe llegar y dar importancia a la parte recreativa, a los jóvenes. Hay muchos jóvenes que en este momento están en la calle, muchas veces sin hacer nada o haciendo otras cosas que no son debidas. Qué bueno ver aquí a algunos jóvenes que están interesados viendo la estación municipal, pero también tenemos que darles espacio a esos jóvenes. La recuperación de la Casa de la Juventud es muy buena y esperemos también que ese proyecto dé buen término en esta administración suya, don Emanuel, porque sé que es una de sus metas y sé que si todos nos unimos lo vamos a lograr. Yo he sido un luchador por el tema de juventud y el deporte de toda mi vida. Fui formado en la Casa de la Juventud con una formación informal durante muchos años. Desgraciadamente eso cayó en tres poderes, en tres personas, por una disputa política y de poder. Líderes políticos que han estado en la Asamblea Legislativa y que al final de cuentas han dado al traste con lo importante que era la Casa de la Juventud para el Cantón de Pérez de León y para la juventud de ese cantón. Ojalá que podamos echar mano en este Consejo Municipal y con su apoyo también, su gestión, para poder volver a levantar esa institución y que vuelva a ser lo que fue en aquellos años noventas por allá. ¿Qué pasa con este inmueble? Por muchos años la Casa de la Juventud era un centro de reuniones para los jóvenes, campamentos y la realización de un sinfín de actividades. También por años se dio una disputa en cuanto a la propiedad donde se ubica. En julio del 2019 se aprobó el proyecto de ley presentado por la entonces diputada María Evita Monge. Se trató del expediente número 20.233 que autorizó al Ministerio de Cultura y Juventud para donar un terreno del Consejo Nacional de Política Pública de la Persona Joven a la Asociación Juvenil Casa de la Juventud de Pérez Celedón. Esto se materializó oficialmente cuando en una gira el entonces presidente de la República, Carlos Alvarado, en agosto de ese mismo 2019, se hizo una actividad para la entrega, lo cual fue celebrado a lo grande. Siento que se cumple tal vez una deuda histórica, como agrobar con los compañeros que han estado acá, que me complace por lo menos, modestamente, poner un reglito de ley en esto. Me complace muchísimo. Pero el verdadero trabajo de ustedes, aquí, por el honor que me ha dado el pueblo de Costa Rica, que me corresponde firmar eso. Pero el verdadero honor es ustedes, de que yo se lo juro, que yo siento como presidente son ustedes. Ustedes y ese trabajo y esa inspiración son los que hacen este país grande y son los que demuestran que sí podemos salir adelante. Y ustedes también deben saber que lo bueno cuesta. Que lo bueno cuesta y no es fácil. Y no hay cosa que valga que sea fácil. Eso es igual para un país. Si el país quiere salir adelante, tiene que tomar decisiones difíciles, pero ir adelante. Hay otros caminos que son fáciles, pero no cambian un país. Y ustedes lo han demostrado aquí, en su comunidad. Por eso, en ese año, y también para que lo puedan guardar de manera histórica, como ustedes, es que nos hemos tomado la libertad de hacer una réplica de la ley climada. Para que ustedes puedan tener acá. Porque en todo caso, cuando uno firma una ley, se la tienen que llevar. Entonces, esto es para que ustedes lo puedan tener y lo puedan dar en el mejor uso. Y se la quisiera ofrecer a todos sus representantes. Meses posteriores, se da el cierre de este espacio por un tema administrativo. Y en abril del 2022, por vandalismo, hubo un incendio que consumió 100 metros cuadrados. Es decir, toda el área administrativa. A mayo de este 2024, el abandono de la infraestructura es notorio. Precisamente, en ese sentido, el diputado del Partido Unidad Social Cristiana, Felipe García, dijo que han tenido conversaciones con la viceministra de Juventud y ya se hizo una auditoría sobre este inmueble. Por lo que la intención es que la Casa de la Juventud se vuelva a retomar. La Casa de la Juventud, la Asamblea Legislativa del 2018 al 2022, aprobó una iniciativa de ley que le daba el terreno a la Casa de la Juventud a la Asociación de Jóvenes de la Casa de la Juventud. Dicha asociación ahorita se encuentra inactiva y lastimosamente, Carmen, a nadie de poderle dar seguimiento a la propiedad. La propiedad fue vandalizada, que hasta incluso fue quemada. En esa línea hemos sostenido conversaciones porque la ley es muy clara sobre los fines que se le deben dar a esa propiedad, que es patrimonio de todos los y las generaleños y dándole seguimiento al Ministerio de Cultura y Juventud con la nueva viceministra de Juventud para que efectivamente hiciera una auditoría. Ya esta auditoría se realizó y ahora estamos en coordinación con el Departamento Legal del Ministerio Administrativo de Cultura y Juventud para ver qué procede legalmente, para ver cuál es el fin que se le puede dar a ese activo, ya sea con la asociación, ya sea que la recupere el Ministerio de Cultura y explorar las alternativas de cómo invertir y que Pérez Celedón vuelva a tener esa casa tan importante que nos permite a los jóvenes participar, capacitarnos y propiciar espacios de liderazgo. Ahora el tema se encuentra en manos del viceministerio para que se determine qué va a pasar con ese espacio. Actualmente la gestión se encuentra en el viceministerio administrativo, el Ministerio de Cultura y Juventud. La viceministra de Juventud ya remitió la información a ese viceministerio para que legalmente procedan con el análisis en torno a los alcances de esta ley y posteriormente habrá que hacer un llamado a la asociación Juventud si va a querer recuperar el activo o si no la ley también establece que vuelva a la Casa de la Juventud. Sobre este tema en TV Sur Pérez Celedón buscamos a los representantes de la Junta Directiva a cargo de la asociación. En este caso nos comunicamos con Jason Valtrez con el fin de conocer la posición al respecto y nos indicó vía mensaje que iban a revisar lo expuesto por los regidores y conversar con los compañeros de la Junta Directiva si se referirían al respecto.